Mauro, ¿cómo se vive en estos tiempos el tema del UTC de Cajamarca? Y acá estamos, llevándola, apoyando en lo que se pueda, acá en esta campaña, ahora de donar sangre para el Hospital Regional, y después tratando de quedarse en casa, que es complicado para los que tenemos hijos chicos, mantenernos encerrados, es bastante complicado, pero lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo. Igual vienen trabajando, entendemos, en la parte física. Sí, el profe nos ha marcado varios trabajos y bueno, cada uno hace su trabajo y le va mandando videos para que el profe vaya corroborando. Se espera, o se extraña el hecho de la cancha, de fútbol, ¿no? Sí, por supuesto, la verdad que se extraña mucho, es lo que en nuestra vida, digamos, a lo que nos dedicamos y lo que hacemos desde chiquitos y que te lo saquen de un día para el otro, es jodido, pero bueno, es lo que hay y hay que aceptarlo así. Se quedaron en Cajamarca un grupo de jugadores, otros están, entiendo, en su casa. Sí, creo que los que tenían familia en Lima tuvieron, por suerte, se pudieron ir para estar con ellos. A nosotros nos tocó quedarnos acá por el cierre de fronteras, no pudimos volar a nuestros países, pero bueno, estamos cómodos, la verdad nos tratan muy bien. ¿Cómo es el trabajo con Franco, la relación? Entendemos que él está en Lima. Bien, bien, justo ayer tuvimos una reunión con el cuerpo técnico, los jugadores, vía videollamada y bien, bien, la relación está muy bien. Se ha anunciado el regreso para julio, Mauro, tomando todas las precauciones, obviamente, porque se prohibiza la vida. Sí, está confirmado que es para julio, porque la fecha la vienen aplazando bastante. Creo que el fútbol a esta altura pasa a un segundo plano, hay cosas mucho más importantes y bueno, cuando tenga que volver el fútbol, que haya garantías, bienvenido sea. ¿Qué decirle a la hinchada de UTC y la hinchada del fútbol? Porque todos están seguramente ansiosos por favor. Sí, estamos todos en la misma, hay que seguir esperando que ojalá esto se solucione lo antes posible. ¡Gracias!